Bueno, Dominique y Ricardo, nuevo día de búsqueda de Franco y Amadeo, octavo día de búsqueda, además de las prefecturas argentinas y uruguayas que están trabajando y distintos medios también de bomberos. Hoy se sumaron muchos particulares, cerca de 20 lanchas que se acercaron con la municipalidad de Ensenada y que aportaron particulares para también participar de esta búsqueda, en la que hasta ahora, lamentablemente, por octavo día no hay ningún rastro de estos dos pescadores que se internaron en el río de la Plata, aquí en Boca Cerrada, el viernes pasado, el viernes de la semana anterior al mediodía, hacer su tarea tradicional, su tarea rutinaria, que es la de la pesca artesanal. Aquí estamos con algunos de los familiares, los allegados, estamos con Karina, con la mamá de Franco. Bueno, Karina, ¿qué novedades tienen a hoy, al octavo día? Ninguna, todavía ninguna. Ya estamos cansados, están angustiados los chicos y no nos contestan nada los de prefectura. No se mueven, no hacen nada, porque ellos pueden tener más móvil para poder poner ahí, pero no están haciendo nada. ¿Ustedes están pidiendo que haya más medios trabajando en esta búsqueda? Más lanchas, más aviones, más helicópteros. Sí, porque todavía no aparece nada de nada. ¿Qué saben ustedes? ¿Cómo se están buscando los chicos? Se siguen buscando por agua, en profundidad, por aire, pero todo en agua. No se encuentra nada. Estamos pidiendo también que se busque por tierra, todo. Vos, Juan, me hablabas de los cajones que llevan ellos en la embarcación, que si la embarcación se hubiera dado vueltas o algo, tendrían que estar a la deriva, ya tendrían que haber aparecido y no aparecieron. No apareció nada, no hay nada, no se encuentra nada en el agua. ¿Y esto qué les hace pensar? Es que están en una costa. El río los llevó hacia alguna costa, tienen que estar en alguna costa esperando. No sé dónde, pero tienen que estar en una costa. Por la experiencia que muchos de ustedes tienen, con el viento que hubo esta semana y todo, ¿qué distancia pueden haber recorrido de acá? Yo no soy pescador, pero no sé. ¿Tienen todo el entorno que está acá? Sí, sí, no sabría decirte. Podrían estar por el mar, por lo que se les dijo desde la entrada, que busquen por todos lados, que busquen por Uruguay y no, seguían buscando acá. Estuvieron como cuatro o cinco días buscando acá, en la mitad del río. Y diciendo que estaban buscando del lado de Uruguay, y si era que no estaban buscando del lado de Uruguay. ¿Ustedes no están conformes y no les parece que la búsqueda esté bien direccionada? Para nada, para nada, para nada. ¿Y estas lanchas? Porque ustedes tienen que haber encontrado el primer día. Cuando les pedimos que busquen un helicóptero, nos decían que los helicópteros no los podían traer de noche porque no tenían luces. Y cuando los helicópteros tienen que hacer un allanamiento, tienen luces. ¿Por qué para ir a buscar a mi hijo al agua no tenían luces en el helicóptero? ¿Eh? ¿Y las lanchas que se arrimaron hoy? Esos son todos, gente que se mueve con el corazón, así como el municipio que estuvo de entrada con nosotros. Y gente que tienen corazón y son sensibles y saben lo que es perder un hijo. O sea, no lo perdimos porque está ahí. Cuando estamos buscando lo vamos a encontrar, como Amadeo también. Romina, vos me hablás de unas fotos que les contaron a ustedes que hay una suerte de fotos o algo. Sí, son imágenes satelitales. Ayer fuimos a prefectura y nos dijeron que ya las tenían, pero es muy chica la embarcación para que ellos puedan visualizarla. Igual están desde el día 4, fueron tomadas desde el día 4 de agosto. y supuestamente hoy vamos a tener respuestas de a ver si se pudo hacer algo con esas imágenes para tratar de que ellos se orienten de alguna ubicación. ¿Y qué tipo de análisis o qué tipo de resultado puede dar esa imagen? Y seguramente lo que puede hacer es decirnos a nosotros en qué punto ellos están, más o menos a dónde están adentro del río. ¿Qué tipo de embarcación tenían? Porque una de las hipótesis es que pudo haber tenido una falla técnica el motor, y bueno, al quedarse sin motor quedaron a la deriva. Claro, Amadeo tenía una lancha a motor de 6 metros y medio. ¿Había pasado alguna vez de tener un problema de navegación? De navegación, que yo sepa, no. De motor sí, porque a todos los pescadores suelen tener problemas con el motor, pero eso es reparación, pero durante estos meses no me dijo nada de que tenía algún desperfecto. ¿Estaba en condiciones de reparar el agua adentro? Sí, no sé si tenía herramientas. El contenido adentro de lo que llevaban ese día, no sé, yo creía que no llevaba, no sé, un cubre que ellos tenían, y Amadeo al final los llevaba, pero no sabría decirte. ¿Qué expectativa tienen para hoy, que es un día que está mejor climáticamente, y para las próximas horas? Y que los busquen, que aparezcan. Un amigo fue, mi cuñado fue a Uruguay, le dijeron de que por la correntada, por el viento que hubo en esos días, posiblemente tengan una posibilidad de que estén del lado del Delta. Ayer viajó mi cuñado para allá, salió de lancha, con la lancha desde acá. Hoy salió un amigo con parte de la policía y los bomberos, salieron desde el Tigre. Y, bueno, hoy se sumaron, a través de la municipalidad, un montón de gomones y lanchas. También bomberos voluntarios, bomberos de Berizo. ¿Y con la prefectura tienen un canal de comunicación formal? ¿Tienen partes, tienen contactos diarios? Acá no, siempre pedimos nosotros que vengan ellos a dar un parte, y nosotros estamos yendo directamente a la prefectura de Ensenada, para que no den novedades desde ahí. ¿Qué les dijeron la última vez que fueron? Yo fui ayer, fuimos al juzgado para ver si tenían alguna noticia sobre el GPS, la última ubicación. Nos dijeron que del celular de Fran salió la última ubicación Villa Liza, que el único canal lo tomó desde ahí, pero es un radio de 4 kilómetros, o un poquito más aproximadamente. Pero la última ubicación fue acá. ¿La deriva lo llevó para el norte? Claro, en realidad la última ubicación fue acá, desde la orilla de este lado. Pero no hay más nada. Gracias, ¿eh? Gracias. Bueno, así es esta búsqueda. Por un lado, el acompañamiento, ustedes ven acá, de familiares que están con carteles, con parcartas, que recién hoy marcharon, o mejor dicho, hoy marcharon desde la sede de prefectura, en Punta Lara, hasta acá, hasta Boca Cerrada, y acá están, mientras tanto hay un grupo que permanece estable, de alguna manera visualizando y monitoreando cuál es el trabajo que se lleva adelante por parte de la prefectura, los bomberos, la municipalidad de Ensenada, también la policía y los sectores de investigación, que están trabajando ya, Dominique y Ricardo, hace 8 días. Recuerden que el viernes, no de esta semana, sino de la semana anterior, viernes al mediodía, Amadeo y Franco, Amadeo tiene 38 años, Franco 17, Amadeo tiene mucha experiencia como pescador, Franco estaba haciendo sus primeros días, sus primeras jornadas en este trabajo. Bueno, salieron como la rutina, con la lancha, con unos 12, 15 cajones, que nos decía Juan, el papá de Franco, que si ellos hubiesen naufragado los cajones, tendrían que ya haber flotado a la deriva y los tendrían que haber encontrado, y no los encontraron. Por eso es que la expectativa de todos estos familiares y amigos y allegados es que ellos hayan derivado por una falla en el motor y que estén en alguna costa o en algún lugar todavía, o hasta inclusive todavía flotando, y por eso piden que se extienda la búsqueda y que sobre todo que se aporte más recurso material y humano para extender una búsqueda que criticaron desde el primer día y que ahora piden que se haga más extensa. Bien, José, bueno, ahí quedó clara la situación, lo que está pasando allí y el reclamo de los familiares. Frente a este hecho, los pescadores, recordemos, llevan ocho días desaparecidos. Gracias, José.